La ilusión de un niño por recibir juguetes el 6 de enero sumamente grande. Sin embargo, algunos reyes magos son capaces de robar con de conseguir los regalos. Recientemente, un vídeo llamó la atención de los usuarios de redes sociales porque muestra el momento exacto en el que una familia roba los artículos de una juguetería. En las imágenes se puede apreciar que una camioneta tipo Jeep, de color verde, se estaciona afuera del establecimiento, ubicado en la calle heroico Colegio Militar Casi Esquina con Mejía, en Pachuca, Hidalgo. Del auto se puede observar que descienden dos mujeres con un bebé. Posteriormente, baja un sujeto vestido con sudadera gris y gorra del mismo color. Las féminas se encargaron de distraer a la vendedora, mientras el hombre se encarga de llevarse los juguetes para subirlos a su camioneta sin que nadie lo vea. La vendedora, al percatarse de que había sido víctima de la delincuencia quedó inmóvil sin poder hacer nada para recuperar su mercancía. Es lamentable que las personas hagan esto, no es honesto, espero que el niño descubra que su papá es un ladrón y esto mata por completo la ilusión de un niño, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Hasta el momento se desconoce si la afectada ya presentó una denuncia a las autoridades para que traten de localizar al delincuente. Aquí te dejamos con el video anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments